... Doctor Miguel Sebastián Dávila, juráis por Dios, nuestro Señor, la Patria, y ante estos santos evangelios, desempañar con lealtad y patriotismo el cargo de Fiscal de Estado Adjunto de Gobierno, para el que habéis sido designado observando y haciendo observar fielmente la Constitución de la provincia, sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la Patria os lo demande. Dejo constancia que en este acto, el señor Gobernador de la provincia, Doctor Humberto Marcelo Rego, tomó juramento y puso en posesión del cargo de Fiscal de Estado Adjunto al Doctor Miguel Sebastián Dávila. Gracias Sebastián por aceptar el desafío, agradecer y también gracias por acompañar al Vice Gobernador de la provincia, Fabián Martín. Yo suelo decirles que es muy importante para nosotros esta institución, que vela por los intereses de los sanjuaninos, que está formada por colegas, porque yo también soy abogado, sé de su vocación, de su servicio, también por supuesto de muchas personas que cumplen una tarea administrativa que es más que importante en estos tiempos que vienen, que son tiempos difíciles, tenemos que estar unidos, tenemos que estar juntos. Me gusta estar acá para escucharlo, para saber qué es lo que necesitan, qué podemos mejorar y además también en aquellas cosas que se hicieron por ahí que debemos tener una perspectiva más moderna. Yo creo que es una institución donde tenemos que aportar el conocimiento, por supuesto de cada uno de ustedes, pero tiene que tener la plusvalía de lo que es la modernización del Estado. Pero lo que digo es tener la oportunidad de trabajar de manera conjunta, que sepan que yo soy uno más de ustedes, que estoy trabajando con ustedes para forjar un San Juan mejor y que el año 2024 nos encuentre unidos. Si estamos unidos, no hay obstáculos que podamos superar. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecido de que haya venido el gobernador, el vicegobernador, diputados, ministros, colegas, a mi familia, a todos. La verdad que no tengo más que decir gracias por asumir este enorme desafío que para mí representa una responsabilidad muy grande y como dijo el gobernador, tratar de defender de la mejor manera los intereses de la provincia, el patrimonio de la provincia. Todos los colegas y el personal administrativo me han recibido muy bien. Estoy muy contento, muy feliz y espero que juntos podamos salir adelante para sacar todo lo que nos presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!